Pasarela Elvio Rafael Pantona y Nelly Matata Aguirre quienes nos enseñaron durante su infancia todas aquellas que saben se buscan y llama a San Bernardo ella es Laura Paola Pantona Gómez le apasiona el arte, la lectura, el deporte y los idiomas sus metas a futuro son seguir los pasos de mi padre ser pintado y graduarme en idioma su mensaje ser San Bernardo es cultura sus predicciones son enseñanza ella es entonces la señorita Laura Paola Pantona Gómez el aplauso del público el aplauso del público la moneta vamos a hacer las cosas la señorita no se quiere llamar de mi forma no me encanta le gusta que ella tiene el vestido de una vez ella quiere que la atención se mueve a todos lados su hobby favorito practicar el voleibol y patinaje sus materias favoritas ciencias sociales color favorito el robo en el futuro le gustaría estudiar medicina forense el mensaje la paz comienza en casa y para llegar a tenerla tratémonos bien unos a los otros que haya más tolerancia respeto es por eso que en estos carnavales quiero que los gocen los disfruten en familia como los sanbernardeños que somos el aplauso del público que se escuche a ver la barra el valor rojo el valor el valor el valor el valor el valor corregimos presento a la señorita Juliet Paola Urbano Bolaños ¡Que se escuche el aplauso! Nació el 20 de enero de 1999 en San Bernardo Norini, Cursa, el grado décimo. Se siente orgullosa de sus padres, Víctor Urbano Ordoñez y Sandra Liliana Bolaños-Todo. Su hermano, por supuesto, Víctor Manuel Urbano Ordoñez. Su sueño es ser una gran profesional como psicóloga. En su tiempo libre le gusta estar con las personas que más quiere, compartiendo juegos, deporte y cultura. Ella es la señorita Julián Paola Urbano Ordoñez. ¡Un aplauso! Practica el inglés. Le gusta salir de paseo, mirar películas y escuchar música en inglés. Le damos la bienvenida a la señorita Nios Ingeniero y Marino Delgado. Es bachiller académico y estudiante del sistema. De su rato libre le gusta caminar, bailar y cantar. Se siente orgullosa de pertenecer a su heredad y participar en este importante evento. Sus principales cualidades, el emprendimiento y la amabilidad. El color favorito es negro porque resalta el color de su piel. Su sueño es ser profesional para ayudar a las personas más necesitadas. Y con la ayuda de Dios, sus padres y familias, salida adelante para ser una persona exitosa y de buen corazón. Le damos un fuerte aplauso a Lucero Lisset. Desde la vereda, pueblo viejo, presento a la señorita Ginette Andreina Silva Melo. Pulsa el grado undécimo de la institución educativa José Antonio Galán. Sus padres, Silvio Silva y Sandra Melo. En el rato libre se me gusta escuchar música y sobre todo compartir con familia. Es muy alegre, amigable y perismática. Su sueño es ser profesional como psicóloga. Y ya es entonces Ginette Andreina Silva Melo. Y lo puso. Saludos a los 9, 3, bales. Música 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 Le damos la bienvenida a la señorita El Jardín, que le presenta tan vinculada a todo lo que representa cultura y deporte. Su joven es escuchar música y bailar. Es muy dedicada a sus estudios, su joven es ser profesional como médico forense. Es patina 154, colores de verde en violeta. Es muy bueno, un ratón libre, 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 un ratón libre. El Jardín, que le presenta tan vinculado a todo lo que representa cultura y deporte. Y Alberto Muñoz. Su comida favorita, los espaguetis, me acompaña con un delicioso jugo de naranja. El Jardín, que le presenta tan vinculado a todo lo que representa cultura, un ratón libre, 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 un ratón libre. De igual manera, le gusta y le encanta escuchar música. Su mensaje, soñar con un país con cultura, representa un país. Su mensaje, soñar con un ratón libre, un ratón libre. Bueno, todas las barras Vamos con una sola histeria Todas las barras, una sola histeria para todas las siete candidatas Que se escuchen Muchas gracias Muy bien, entonces Mi traje se encuentra elaborado en pique y café El cual representa al pueblo, la belleza, su riqueza natural y al artesano Su talento y las manos artesanas de la mujer sanbernardeña Que con tanta dedicación ha de transformar el pique en este glamoroso y esplendoroso vestido Típico de este hermoso municipio Elaborado por la señora Delvis, Coronel Gómez A quien agradezco todo su apoyo, todo su talento y dedicación Para poder crearme este glamoroso vestido Bueno, sus colores El morado representa la sencillez, nobleza y magia Que crea aroma y sentimiento en la mujer El azul representa la lealtad y honestidad de nuestra gente Sobre todo el trabajo y la dedicación Y el verde, por supuesto, las montañas que nos rodean y sus cultivos Gracias Buenas tardes Primero que todo quiero darle gracias a Dios Por darme esta oportunidad tan grande de estar aquí Quiero agradecerle a mis padres A mis familias Y bueno A todos los que están aquí y me están apoyando Muchas gracias Mi vestido está hecho de pique Color verde y rojo Los cuales representan Los productos que más se dan aquí en nuestro municipio El rojo del café La caña Y el verde del tomate Y bueno Y el café Bueno, muchas gracias A usted muchas gracias Muy bien, invitamos del barrio El Progreso A la señorita Y de Turcuara Al jurado Al alcalde A la primera dama Y al público Bueno, mi vestido está diseñado Totalmente en pique Me lo hizo mi abuela María Yolanda Toro Y bueno Representa al campesino Y la belleza de la mujer sanbernardeña Muchas gracias A usted muchas gracias por participar Muy buenas tardes Al maravilloso público de San Bernardo Y a las personas organizadoras De tan maravilloso evento En esta oportunidad Quiero también aprovechar Para desearles a todos un feliz año Que los pasen muy bien Gracias Yo vengo representando a la mujer campesina Una mujer luchadora y trabajadora Que incansablemente lucha cada día Por sus hijos Y por sacar adelante a la familia Mi vestido está elaborado en fique Fue elaborado por las manos artesanales De mi queridísima madre Y vecinos Más que todo He querido resaltar mi hermoso vestido La cabulla Que es la principal fuente de ingreso De nuestro municipio Con la que cada día Podemos luchar y salir adelante El café Que nos ayuda mucho también En nuestra economía He querido resaltar en este día Las manos laboriosas De nuestros campesinos Que no se las reconoce Casi para nada Si no fuera por ellos No seríamos nada Porque ellos son los que nos dan alimentación Todo lo que comemos nosotros Por ese día de hoy Quiero hacer un gran honor A mis campesinos Yo los vengo representando a ustedes Así como represento A mi hermosa vereda El Mirador La Playa Gracias por su apoyo Les agradezco de todo corazón Y a mi familia Que siempre está ahí conmigo Mil y mil gracias Por estar aquí ustedes El día de hoy Que mi Dios los bendiga Gracias Muy bien Lo que representa el primer recurso Que nos conoce como San Bernardeños Como pueden observar Mi vestido Conza De un top Acompañado de un hermoso chal Una falda larga Con unos colores vivos En mi cabeza Tengo un tocado Que hace juego Con los sombreros Que tengo en el lado posterior Todos se preguntarán Por qué son los sombreros Los sombreros Tienen un significado especial Es una herramienta Para nuestros campesinos Que son los que trabajan Arduamente En nuestro campo Y por qué no decirlo De nuestros hermosos campesinos De lo cual Me siento muy orgullosa Por ser una campesina más Muy buenas tardes Para todos ustedes En primer lugar Quiero darle gracias a Dios Agradecerle mutuamente Por haberme dado la oportunidad De participar en este reinado También quiero agradecerle Al jurado A los organizadores De este maravilloso evento Al público Y a mi barra Me siento muy orgullosa De poder desfilar este vestido Hecho por las manos artesanas De los San Bernardinos De la señora Josefina Cerón Con mucho esfuerzo Dedicación y amor Para aportarlo Y sentirme feliz Y orgullosa De nuestros campesinos Los colores que llevan Significa la alegría Que tiene San Bernardino El sombrero Representa el sudor Que cada día El campesino Con mucho esmero Va y cultiva Sus tierras Para nuestro beneficio El top Significa El seno acogedor Que tiene cada San Bernardino Para que Cuando los visitantes Vengan Lo dejamos Con mucha alegría Y mucha Con mucho amor La falda Como pueden ver Lleva unas flores Muy bellas Representa La belleza De la mujer No tan solo La belleza física Sino que la belleza interior La belleza del corazón También lleva Unos accesorios Como las sandalias La manilla Los aretes Y el collar Muchísimas gracias Y que viva San Bernardino Muy buenas tardes Yo vengo a representar A mi vereda San Antonio La vereda Donde es la gente Honesta y trabajadora Mi vestido Está hecho por café Porque del café Muchos Conseguimos plata Para nuestros alimentos Y de la cabulla Que es lo que cultivamos Allá en nuestra vereda Gracias A los organizadores De estos eventos Si tú llegas a ser Electa reina ¿Qué le aportarías A las manos artesanas De tu municipio Y al municipio en general? Bueno Si yo fuera elegida Reina Y pudiera aportar Algo a las manos artesanas Diría que apoyaría Mucho más este arte Del cual he venido Conociendo desde muy pequeña Dándome cuenta De los reinados En esta ocasión Participando en él Me gustaría mucho Aprender Más sobre él Y quizás Poder practicarlo Si sería posible ¿Por qué? Porque me Tiene anonadada La manera de cómo Los artesanos Han de transformar El FIQUE En cosas tan maravillosas En trajes En bolsos Entre otros ¿Qué le aportaría A mi pueblo? Diría que Comenzaría A distribuir Mucho más el FIQUE Te están mirando Pues yo le aportaría Pollo Además También les aportaría Plata Claro Para que distribuyan Entre sí Diferentes Clases De vestuarios Mucho amor Hacen a las personas Muchísimas gracias Un aplauso Para ella Por favor Me va a aportar Plata Señorita Julián ¿Dónde está La barra de Julián? Vamos No es fácil La más difícil Julián ¿Cuál es el valor Más importante Que a lo largo De la vida Te ha enseñado La gente de San Bernardo? Alegría El respeto Porque Pues La gente De aquí En sala La cultura Ha demostrado Que Tiene un carisma Entonces pues Gracias Gracias Julián Muy bien Ojo Que el valor Más importante Para ella Es el respeto Lo vamos a demostrar Durante todas Estas festividades Tú por favor Lucero Lucero Ven Lucero Para acá Muy bonita La presentación Que hiciste Me Me gustó mucho Que valores Tanto A tu gente Hablaste mucho De la gente Campesina ¿No? ¿Cuál es El valor Más importante Que tú Como persona Le aportarías A la gente Del campo? Bueno El valor Más importante Que yo le aportaría A mis hermosos Campesinos San Bernardo Sería que se Que se los Tenga Más en cuenta Que se los Respete Más en este Municipio Porque como Nos hemos Dado cuenta A ellos Casi no se Les hacen Cuenta Para nada Solo cuando Hay política O algo Que ahí Si los Los llaman Que los Tengan Más en cuenta No solo En estas Épocas Que los Hagan Participar En actos Culturales Que se Les dé Más Oportunidad Que valoren Más Al campesino Porque ya Nos podemos Dar cuenta Que sin Ellos No somos Nada Quienes Son los Que cultivan Nuestras Tierras Para darnos Alimentación Los que Siempre Están Ahí Trabajando De sol A sol Y no Se les Reconoce Nada Sería Que se los Valore Más Y se Los Tenga Más En Cuenta Gracias Muchas Gracias Misero Esta También Es una Forma Andrina Muy bonito Tu traje ¿Cuál Ha sido El Aprendizaje Más Grande Que has Tenido Durante La Preparación Del Reynado La Total Transparencia En Todo Porque De nada Sirve Por lo Menos Algo Como Decirlo Jugado Eso De nada Sirve Lo que Sirve Es lo que Uno lleva Acá Dentro Para así Poder Representar Al lugar De donde Uno Viene Muchas Gracias Muchas Gracias De nada Helen ¿Dónde Está La Barra De Helen Vamos Bueno Helen Como en Todas Partes No Todo Es Perfecto A ti Te Tocó Decirme Cuál Ha sido Las Cosas No Tan Buenas Del Reinado Ahí Tienes la Oportunidad De Necesitarte Conmigo En ese Reinado Ha sido Muy Como Les Digo Muy Bien Todo Las Chicas Han Portado Muy Bien Hemos Tenido Una Amistad Grandísima No Creo Que Hayan Cosas Negativas Porque Siempre Lo Que Hemos Representado Ha sido Con El Corazón Lo Hemos Hecho Con Toda La Alegría Y Con Todo El Amor Y Así No Puede Haber Ninguna Falla Muchísimas Gracias 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 Bien Dios Bendiga 400 1000 Pesitos Para que Nos Compartan Con Usted Y Su Amigo Virreina ¿Quién Es? Vamos ¿Quién Es? Ah Escucha Las Barras ¿Quién Es? Virreina ¿Quién Es? Por 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 ¿Quién Es la Virreina Helen O Karen Karen La Virreina Y Helen La Reina O Karen La Reina Y Helen La Virreina A ver ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde Está la Barra De Karen Vamos ¿Y dónde Está la Barra De Helen Chicas Pero Sonrían Que Ya Están A Un Paso De Reina Entonces Entonces Cuando yo El nombre De la Virreina Automáticamente Va a saber Quién es la Reina Muchas gracias A los señores Del jurado Con gusto A los conocidos La Virreina Es Sector Los Castillos La Reina Es Helen De El Jardín Felicitaciones Felicitaciones Se le hace Entrega La Virreina De 500 mil Pesos 500 mil Pesos Señorita Muchas gracias Por participar San Bernardo Ya tiene Reina 2015 15 Y es Helen De El Jardín Felicitaciones Pero a ver No se nota que están contentos Vamos Todo es el jardín Osvaldo le hace entrega Del premio de efectivo No se nota que están